muy bien y así es como queda la vena remojada después de 24 horas se hidrata bastante normalmente pueden ver que les llegue a quedar arriba como un tipo el suero natural que suelta la vena entonces lo que vamos a hacer es revolver todo perfectamente y esto no indica que o sea el hecho de que sirven un poquito cuarteado no quiere decir que ya está echado a perder nada por el estilo simplemente es que suelta su almidón natural también le vamos a poner canela molida para intensificar el sabor la canela molida ayuda mucho con los temas del peso además de que tiene otros beneficios para la salud para darle mayor sabor le vamos a poner un banano maduro y unos 10 a 12 sobres de endulcorante de su preferencia entonces vamos a licuar lo todo para tener nuestra mezcla de acuerdo ahora que ya tenemos todo aquí ahí es lo más blanco que se ve el polvo es la el endulcorante y yo le voy a poner bastante canela para que tenga un súper buen sabor disculpen el efecto o si los mareo ahora sí es cuando voy a licuar esto para tener una muy buena mezcla ok pues ya que nos quedó vamos a vaciarlo ok ahora que no tenemos ya toda la mezcla licuada la voy a vaciar en una jarra con muchísimo hielo para que esté muchísimo más helada y esta esta es nuestra mezcla como del concentrado que ahorita honestamente le eche un poco de más agua y pues ya nada más lo vamos a batir y ahorita tenemos el resultado mágico qué tal ya quedó bueno entonces la vamos a servir sobre un vasito y nos vamos a refrescar nos va a ayudar mucho a perder peso quemar grasa reducir el colesterol muchos otros detalles que les contaré al final del vídeo adicional que pueden agregar es vainilla ya sea artificial o en esencia pura para darle todavía un poco más de dulzor y pues recordemos que esto no contiene calorías y y pues nos va a ayudar a intensificar ese rico sabor pues aquí tenemos el resultado mmm deliciosa recomendada hola qué tal cómo están bienvenidos nuevamente a otro vídeo de diario de mi banco si no se han suscrito a mi canal les sugiero que lo hagan suscríbanse a diario de mi banco para que se enteren de cosas divertidas y padres además muy saludables como ésta bueno ahora que ya vieron la receta de cómo preparar el agua de avena les voy a leer los beneficios más importantes que tiene este grano para bueno no es un grano es un cereal para nuestra salud el beneficio número uno es que contiene altas cantidades de nutrientes como la fibra soluble proteínas ácidos grasos que no son saturados o sea de la grasa que es buena vitaminas del complejo b y minerales fósforo que nos ayuda con la formación de huesos y dientes además este de el zinc que nos ayuda para nuestro sistema inmunológico ahorita que es tan importante tener nuestras defensas arriba otra segundo beneficio es que nos ayuda a combatir el cáncer enfermedades del corazón este como el alto colesterol la resistencia a la insulina el daño hepático y nos ayuda con el tema digestivo y con la flora intestinal el número tres es que contiene este propiedades antioxidantes que nos ayudan para la piel y para que el cuerpo esté bien por dentro y antiinflamatorios estos son muy importantes también tenemos que facilita el tránsito intestinal y nos ayuda contra el estreñimiento ya que a su vez este pues con toda la fibra que trae que trae hace que todo se vaya muy muy bien y nos ayuda a reducir la producción de bilis y la capacidad tóxica que esta tiene para el cuerpo bueno el número cinco es que los carbohidratos que contiene son de absorción lenta esto nos ayuda también gracias a la fibra a tener una amplia capacidad de que estemos llenos durante mucho tiempo satisfechos la avena tiende a inflarse con el agua se absorbe agua y hace que estemos llenos durante más tiempo de hecho nosotros al comerla o al prepararla con esta receta de agua que les mostré nos ayuda mucho a pues a estar llenos o sea a sentir esa capacidad de que quedamos completamente desasiados durante más tiempo no es lo mismo que tomarse el refresco o esas cosas que no te llenan te inflaman te hinchan con el exceso de gas que contienen las gaseosas y la cerveza y otras cosas no el número seis es que el complejo ve ayuda al mantenimiento del sistema nervioso central de hecho yo recomiendo mucho el complejo de porque te hace estar como más relajado más tranquilo es una maravilla tomarlo por las noches el número siete es que contiene ácidos esenciales para estimular al hígado y depurar lo que es pesado o tóxico para nuestro organismo en nuestro cuerpo el número ocho es que contiene fibra que ayuda a las personas con diabetes y a las que no tienen también ya que ayuda a controlar y reducir los niveles de glucosa en la sangre el número nueve y diez son de la belleza que seguro muchos son los que también les importan aparte de la salud y es que es un remedio para que la piel esté más bonita más limpia más tersa y más humectada de hecho hay mascarillas que contienen avena y otras cosas pero también por o sea al consumirla de manera o tenerla de manera interna en el cuerpo esto nos ayuda muchísimo y el último beneficio es que remueve impurezas suciedad absorbe el exceso de grasa o sea que es ideal para las o sea es buena para todo tipo de piel como que la piel muy seca la humecta la piel muy grasosa la limpia y absorbe como ese exceso de grasa y de brillo que a veces queda por lo tanto se recomienda mucho en tratamientos para el acné o los granitos así como ayuda y nutre el cabello entonces ahora que conocen los beneficios de la avena y si no son tan fan de comerse las cucharadas pues pueden prepararte esta deliciosa agua que es muy refrescante natural económica yo recomiendo que la endulcen pues con algún endulcorante que no sea el azúcar en su defecto no sé de piloncillo o mascabado pero bueno ya hay cada quien a su gusto y pues si les ha gustado este vídeo les sugiero que le den like que lo compartan y que se suscriban a mi canal y nos vemos en